Al parecer la mayoría de las personas tenemos vanidad y nos preocupamos por vernos bien de salud y a consecuencia de esto las dietas son perfectas para desaparecer nuestro sobrepeso los kilitos de más que a simple vista se pueden ver pero yo he pensado que si algunos hacen esto para desaparecer esos kilos de más porque no hacen lo mismo para quitar los sentimientos que hacen sobrepeso en la mente y en las emociones que hay en cada uno en algunas ocasiones se acumulan tanto que también sufrimos de sobrepeso interno y el mal humor se cuelga de nuestras cabezas hacer lo mismo que en una dieta cambiarlo bueno por lo malo es fácil tú lo haces cuando intentas una dieta optas por la comida más sana integral etcétera y mientras imaginas comer lo que en verdad apeteces estás comiendo lo que en verdad es sano pero a la larga sabes que da buenos resultados amarrar el orgullo por ejemplo junto con la altanería y la soberbia o el odio así quizá tal vez los tres o cuatro forman un gran nudo que no nos deja pasar y que simplemente estamos amarrando también a la tristeza al miedo y a la soledad y éstas se quedan estancadas también sería bueno correr una hora diaria junto con una sonrisa colgante en los labios pero sabes tal vez es demasiado pedir mejor que te parece si dices lo que en verdad quieres cuando lo sientes y no finges una sonrisa frágil la hipocresía no ayuda en estos casos no ella también podría salir y en su lugar quedaría la sinceridad por las tardes sería bueno un poco de consentimiento a ti mismo podría ser un café tibio un buen libro visitar a quien te necesita dejando a un lado el estrés o la preocupación así saldría la desesperación junto con el mal humor por la noche pasarías a una balanza lo bueno y lo malo y con lo que te quedas sería lo logrado y sabrías cuántos sentimientos falsos ha sacado y perdido también con un buen examen de conciencia lo harías subrayarías tus errores y poco a poco los cambiarías por aciertos la tristeza esta palabra aterra es el pez más gordo pero en realidad no es más fácil que tener lo que ya tienes sólo haz lo que te diga exactamente no cruces tus límites cómo vas a poder ver esto en fin cuando estés triste y quieres llorar y te sientes menos trata simplemente de desahogarte siéntete menos siéntete terriblemente mal pero sólo por el momento adecuado la tristeza no toma toda una vida hay que tener un límite también con estas emociones adversas y si no puedes sólo resuelve estas preguntas en fin hasta qué grado te sientes así en verdad lo que sientes te lo han hecho creer o lo sientes las personas que lo dicen vale la pena y lo más importante pregúntate si te quieres la respuesta así recuerda que si es así no hay problema pero si la respuesta es no con esta dieta tendrás suficiente para mantener en línea interiormente tu ser llena un vaso de agua y tómatelo así de simple es es fácil solo atreverte busca un rincón para ejercitar tu corazón con un solo motivo y además lo más importante que eres tú con esta dieta yo te aseguro que llegarás a tu vejez o hasta el momento que te toque vivir tranquilo equilibrada y siempre estarás vigorizante en tus emociones podrás compartir y tener tiempo suficiente para los demás y para disfrutar lo que un día ni siquiera soñaste después te regalarás y lo único que desearás es tomar un tetibio un día de enero un cielo llorando junto contigo a alguien o recordando pero ya sin tristeza sonríele a la vida sonríele a tu amante el sol porque si te pasan los años solamente tienes que tomar su mano y regresar algunos atrás para que de vez en cuando regreses nuevamente a esas etapas de felicidad y lleguen o una vez más a alegrar tu día actual en fin puedes hacer esto todos los días de tu vida siempre que tengas vida y y y y y y y y